En este vídeo vamos a presentar los robots web. Los objetivos formativos son conocer los robots web, saber qué son, cómo funcionan, para qué sirven y aprender a comunicarse con ellos cuando desarrollamos una página web. Un robot es en realidad un software, es un programa que se está ejecutando en una máquina concreta y desde la cual se conecta a través de internet a distintas páginas web y realiza un análisis o una recogida de información. Lo que realiza habitualmente un robot utilizado para indexar las páginas web es un rastreo de la estructura hipertextual de la web, visitando todas las páginas web, siguiendo todos los enlaces, accediendo a todas las páginas que pueda y recogiendo información para su análisis. Esa información después se indexa. Habitualmente no hay un único robot sino que hay millones, se les llama ants o hormigas, trabajando colaborativamente para recoger esa información, juntarla y a partir de ahí crear un índice de búsqueda. A partir de ese índice de búsqueda que se ha creado optimizado, cuando realizamos una consulta en un navegador, el motor de búsqueda lo que hace es, obtiene justamente a través de unas palabras clave el acceso a esa información y nos devuelve, por ejemplo, las páginas web más relacionadas con esa búsqueda que hemos hecho. A este tipo de robots del que estoy hablando se llama normalmente spider o araña, también web crawlers, pero hay muchos más tipos de robots. Los robots se clasifican en diferentes, según su utilidad, se clasifican en diferentes clases. Por ejemplo, los nobots son robots programados para identificar cuáles son las referencias desde otras páginas web a una página web dada. Sigue para encontrar el impacto, cuántas citas podríamos decir, cuántas referencias tengo desde otras páginas web. Los wanderers o vagabundos son robots que normalmente realizan análisis estadísticos. Van navegando de página en página y recogiendo cuántas veces se utiliza una etiqueta, cuántos servidores hay de tipo Apache, cuántos servidores están conectados en red. Hacen análisis estadístico. Los worms o gusanos lo que hacen es tareas de replicación. Cogen un servidor de ficheros, por ejemplo, y lo duplican continuamente llevando ficheros de un sitio a otro para que estén duplicados. Cada vez que uno cambia, los worms van actualizando las copias. Las web amps o hormigas, las amps que acabo de decir antes, son simplemente un adjetivo para los robots que colaboran entre ellos. Aquellos robots que colaboran se les llaman también hormigas. Desde un punto de vista más operativo, para que alguien pueda programar un robot o utilizarlo, cuando el robot tiene una interfaz más amigable para que yo pueda programarlo, se llama bot. Y un tipo especial de bot es el infobot, que se dedica a recoger información. Por ejemplo, búscame en internet canciones de U2. Pues el análisis que haría o la búsqueda en páginas cada vez más cerca de U2 o de canciones de música hasta encontrarlo, eso lo haría un infobot. Bien, por tanto, las funciones de los robots son, la primera y más importante, el indexado de páginas web, pero también el análisis estadístico, la validación de páginas web. Hay muchas empresas de desarrollo de software que tienen robots buscando errores en páginas para contactar y cobrar por arreglar esos errores o esos agujeros de seguridad. El mantenimiento de enlaces, por ejemplo, MomSpider es una araña que efectúa la tarea de buscar enlaces rotos. Va buscando en cada página todos los enlaces a ver si hay alguno que se ha roto, porque ha cambiado la URL o por lo que sea. También la monitorización de información nueva, buscan cambios en las páginas web, cambios en los índices y, por supuesto, la duplicación o mirroring. Bien, bueno, ¿cómo podemos comunicarnos con estos robots? Pues Martin Koster, en 1994, creó una técnica para comunicarse con los robots que se llama Standard for Robot Exclusions. Y lo que hace esa técnica es que todos los servidores web deben de tener un fichero que se llama robots.txt, que es el primer fichero que los robots visitan. Así que un robot, antes de empezar a visitar una página web, a indexar, a palabras, a seguir enlaces, etc., lo primero que hace el robot es buscar este fichero. Y si lo encuentra, ahí tiene información sobre qué es lo que puede y no debe de hacer. Lo que puede hacer y lo que no debe de hacer porque no le dejamos. ¿Quiere decir eso que el robot no lo puede hacer? Podría hacerlo si quisiera. Un robot desobediente podría no hacer caso a este fichero y acceder a todas nuestras páginas e indexar todo. ¿Qué podemos decir en este fichero? Bueno, en primer lugar, User Agent, lo que dice es a qué robot le estoy hablando. Si utilizo estrella, asterisco, es un comodín. Eso quiere decir que lo que voy a decir es para todos los robots. Lo que estaría diciendo aquí es, disallow, no tienes permitido acceder a la carpeta doc barra confidencial. Así que todas las páginas web y todos los enlaces que apunten ahí dentro, no los sigas. Y además, disallow doc personal. El robot no debería entrar en esas dos carpetas. También hay información para un robot especial, el robot Solop, que es un robot que existe. Y a ese sí que le dejo hacer todo. No le he hecho disallow para nada. Así que puede entrar en confidencial y en personal. La ventaja de este robot es, en primer lugar, darle a los usuarios la posibilidad de hablar con los robots y decirle qué es lo que queremos y no queremos hacer. Por ejemplo, si tenemos páginas que no queremos que se indexen porque están en desarrollo o por lo que sea, pues decimos, no accedas a esta página, no la indexes, no gastes tiempo porque ese índice va a ser malo. Podemos darles información. Y en segundo lugar, la otra ventaja de este fichero es que los robots, una vez entran, viendo este fichero, saben a dónde pueden ir y no deben entrar. Y se ahorran un montón de tiempo de cálculo y de descarga, memoria, etcétera, analizando páginas que no deberían, porque eso lo hemos dicho. Bueno, hay una alternativa o un complemento a esta página web y es la etiqueta meta robots. Fijaos que aquí tenemos una etiqueta meta que yo puedo incluir en la cabecera de una página web, en la sección head, y que los robots, cuando abran una página web, lo primero que hacen es mirar esa etiqueta, a ver si le he dicho algo. Si la etiqueta le dice no index, significa que esa página no la tiene que indexar, que se ahorre mirar todas las palabras de la página, porque yo no quiero que la indexe en internet, no quiero que se encuentre esa página. Y no follows quiere decir que no siga tampoco los enlaces. ¿Vale? Esto, fijaos que aquí dice que su uso no se ha extendido porque tiene un inconveniente, y es que para saber si tengo que visitar una página, primero tengo que descargármela. Sin embargo, robots te dice no la visites y nunca accedo a ninguna de las páginas que me ha dicho el fichero robots.txt. Pero las etiquetas meta me obligan a, para poder leer la etiqueta meta, haberme descargado la página web previamente. Eso no quiere decir que sea inútil. Me permite decirle en cada página a cada robot si quiero que se indexe o que se siga o que no se haga. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos a modo de resumen cuál es el esquema. El esquema es, hay millones de páginas web, billones de ellas de hecho, los robots las visitan y extraen información de todas ellas. Extraen el número de enlaces, el número de palabras, cuántas palabras están en la cabecera, cuántas palabras están en negrita, toda esa información se guarda para crear el índice. A partir de la base de datos, un motor de búsqueda crea los índices de búsqueda que están optimizados para buscar. De tal manera que cuando yo digo una palabra, por ejemplo, coche, todas las páginas web que están más relacionadas con coche aparecen primero y ya está el índice del orden creado. No se crea en ese momento, sino que simplemente accedo con el índice coche y obtengo toda la lista de palabras de páginas web que necesito. Bien, ¿cuáles son las conclusiones? Los robots son unos usuarios especiales que vamos a tener siempre en nuestras páginas web y son muy importantes y por tanto debemos de comunicarnos con ellos, porque son los que van a indexar nuestra página. Tenemos que conocer cómo comunicarnos con ellos, porque es esencial decirles información sobre qué páginas deben indexar o seguir y qué páginas no. Y para ello tenemos el fichero robots.txt que nos permite dar instrucciones concretas a los robots en general o a robots concretos como puede ser el robot de Google. Para finalizar el vídeo voy a visitar una página web, por ejemplo, esta de aquí, pues por ejemplo, la página web de Samsung, a ver, Samsung, esta mismo, y voy a poner en su URL, aquí, voy a borrar esto, lo voy a acercar para que lo veamos, robots.txt, ¿vale? Fijaos que este es el fichero robots.txt de Samsung. Vemos que para todos los robots da estas instrucciones. Dice que fichero no está permitido acceder, esas imágenes no quiero que se indexen. Para este robot en particular, ya en index, le doy otras instrucciones diferentes. Para este robot en particular sí que le doy estas instrucciones diferentes, etc. Además había información ahí sobre el sitemap para que pueda saber las páginas web que tiene que indexar, que tiene que seguir, la estructura del sitio. Vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, en vez de Samsung voy a poner Zara. Zara.com, pues aquí están la información que Zara da. Fijaos, no está permitido acceder a estas carpetas de daños, etc. Lenguaje, damos información sobre nuestro sitio web. ¡Gracias! ¡Gracias!